Párate en el pote que amaba Y yo un mundo cantaba Por el duro que el sartacén Párate en el marín Mano y mano que el lujanel Ballaban a dar andel Cantaban a cor a cor A canzón amigal Que eso pobo El campo que ha niente Sofrente, morrente De esta città Escrive bacino Con batte simono Sangro, corda Tutte cantano, tutte soffren Glorie en lacrime No, no, no. 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 No, no.